Para hoy, salchichas en salsa de cerveza. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Sencilla de Diario. Recordad que podéis suscribiros al canal, activar la campanita y dejar cualquier comentario o duda que atenderé. Para que podáis tomar nota, como siempre, los ingredientes por escrito en la cajita de descripción. Mirad, van a ser este kilo de salchichas frescas de cerdo. Son de calidad, elaboradas a diario en una carnicería tradicional y así os lo recomiendo. Y 150 mililitros de la cerveza que prefiráis. Con la cocción desaparece el alcohol, luego no hay ningún problema. Para que la coman los niños. Les voy a guisar en una salsa bien sencilla que va a llevar 3 dientes de ajo 1 cebolla Para subirle el aroma, el sabor y el color, dos hojitas de laurel Cucharadita de cúrcuma, que es un colorante natural alimentario, de origen indio, le llaman el azafrán de las indias. Además tiene muy buenas propiedades. Aporta un ligerísimo, apenas aprecia, regusto picante y lo encontréis en la sección de especias. Les voy a añadir también 100 gramos de tomate frito y para espesar la salsa, una cucharada rasa de las grandes, de las soperas, de harina de trigo de uso común. Las salchichas ya van sazonadas, así que un poquito de sal, muy poca, para la salsa. Y aquí podéis ver un porrón de cristal que es muy práctico también para dosificar el aceite de oliva virgen extra. Como este cristal, se limpia muy bien, incluso en lavavajillas. Además los encontráis fácilmente en tiendas de homenaje de muchos tamaños diferentes. Bueno, pues la cebolla y los ajos. Troceados del tamaño que se prefiera. A mí me gusta que se note. Y ya está, estos son todos los preparativos que se necesitan para empezar, bien pocos. Lo primero que voy a hacer es marcar las salchichas. En un fondo escaso de aceite. Pues así que apenas cubra el fondo. Sin sal, porque ya digo que llevan. Ahora no es necesario que se hagan. Simplemente que vayan cogiendo color. Que doren. Así que las voy volteando. Para que se hagan bien por todas las caras. En el punto que vayan dorando, las retiro. Pongo un poquito más de aceite. En esa sustancia que han dejado las salchichas. Para comenzar con el sofrito. Con un poquillo de sal. Para ayudar a que se rinda. Y las hojas de laurel. Bajo a temperatura moderada. Para que se vaya haciendo poco a poco. La cebolla vaya soltando sus azúcares. Y coja un tono caramelizado. Y en nada que coge ya color. Pongo la harina. Y la cúrcuma. Ahora comienzo. A cocinar un poco la harina. Para que pierda el regusto a crudo. Y luego no sepa en la salsa. Y en un momento añado ya la salsa de tomate. También la voy a rehogar un poquito. Aunque está cocinada. El tomate frito. Te viene bien. Esta vueltecilla. Y ya con esta base hecha del guiso. Devuelvo la salchicha. Y la riego con la cerveza. Que voy a dejar cociendo en medio minuto. Para que pierda el alcohol. El sabor y la fuerza. De manera que luego va a quedar. Solo el aroma. Pero muy suave. Después de ese medio minuto. En cuanto se aprecie. Que la cerveza. Ya ha perdido. Ese olor fuerte. Les vierto. Agua suficiente. Que casi las cubra. Las tapo para que se hagan antes. Y con 5 minutos cocinando. Será suficiente. A temperatura media. Pasado ese tiempo. Se puede destapar. Y dejar que la salsa. Reduzca un poco al gusto. A última hora. Antes de apartar la cazuela. Es el momento. De probar la salsa. Y poner más sal. Si fuera necesario. Napadas con la salsa. Y acompañadas. Con una aguardición. También bien sencilla. Patatas fritas. Aquí os dejo. Estas salchichas. En salsa de cerveza. Que espero que os hayan gustado. Si es así. Os agradezco un like. Podéis suscribiros al canal. Y activar la campanita. Para seguir mi cocina. Y dejar cualquier duda. O comentario. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Abrazos. Y hasta la próxima receta.